A continuación nos vamos a referir a las acciones que realizan las autoridades para garantizar la seguridad de las millones de personas que van a visitar pronto los cementerios. Autoridades del Cementerio General y distintas instituciones han mencionado el protocolo que implementarán el próximo 1 y 2 de noviembre, con la visita de miles de familias a los distintos cementerios públicos del país. En esta época, según la tradición guatemalteca, las personas asisten a los camposantos del país para realizar homenajes en memoria de los seres queridos que han fallecido. Algunas familias evitan las aglomeraciones y asisten con días de antelación. Por este motivo, las autoridades han previsto un protocolo de atención que permanecerá por una semana. Una de ellas es prácticamente lo recomendable es que se pudieran utilizar tierra o arena mojada en los lugares donde van a depositar las ofrendas florales. Esto con el objeto de evitar cualquier tipo de estancamiento de agua y así evitar la proliferación del zancudo que en estos días también consideramos que el dengue está atacando mucho a la población. De igual manera, se les recuerda a ellos que todo tipo de ventas, ya sea estacionarias o ambulantes dentro de las instalaciones de los cementerios nacionales, va a estar debidamente prohibida. Y la recomendación también es recordar a todas las personas que nos visiten esos días que lo hagan de una manera ordenada y sobre todo sana. Va a estar prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones, pues si una persona se encuentra alterando el orden, pues también contamos con el apoyo de la Policía Municipal Civil, que son los que nos van a apoyar en ese sentido. Que nosotros esperamos prácticamente lo que es el cementerio general, es una ofrenda aproximada de un millón y medio de personas. En lo que es el cementerio La Verbena, consideramos que un millón de personas nos van a visitar esos días. En el cementerio La Estapia, es el cual se ubica en la zona 18, pues ahí tenemos contemplado 50 mil personas. Y en el cementerio La Vía Guadalupe, que es uno de los más pequeños, consideramos que unas 10 mil personas nos van a estar visitando esos días. Socorristas de distintas compañías. También se encontrarán en Apresto, en los lugares con mayor concentración de personas. Bomberos voluntarios brindan algunas recomendaciones para evitar que los visitantes de los cementerios presenten alguna descompensación. A diferentes cementerios nacionales son destacados técnicos en urgencias médicas, asimismo camiones contra incendio. Esto para estar atentos al llamado de auxilio de cualquier persona que lo pueden hacer por medio del teléfono de emergencia número 122, que es un número a nivel nacional. Su mayoría son personas que padecen de insolación, sufren de insolación, asimismo personas que deshidratación, esto porque al salir de casa no consumen alimentos, no ingieren agua pura. Es por ello que recomendamos a las personas antes de salir de casa, por favor, estar atentos a alimentarse, llevar agua pura. Asimismo a las personas que tienen que tomar medicamentos, no olvidar los mismos para evitar cualquier emergencia.